Y Fernando Rocha, director de obras públicas del municipio, se refiere a la reparación de un bache en el ingreso a Playland. En este lugar el pavimento estaba levantado y era un peligro para los conductores y transeúntes. La vía internacional ahora, durante el día hemos ido a verlo, está bastante peligroso, entonces ya hemos trancado la vía, lo estamos haciendo a un lado que sea de dos vías, y había sido una socavación del canal de tierra que tenemos, entonces el agua con estas lluvias, intensas lluvias que hay, penetró por un lado de la alcantarilla y se ha socavado y ya ha habido hundimiento del pavimento. ¿Ahora qué se va a hacer ahí? No, ahora ya lo llamamos a la empresa y la empresa ya lo que van a hacer es demoler la losa y después compactarlo de nuevo y poner lo que es la subbase y el pavimento que lo vamos a reponer desde hoy día y lo terminaremos hasta el día martes más que todo. ¿Los trabajos han iniciado ya? Los trabajos sí ya hemos iniciado, ya lo hemos trancado la vía, entonces para que está, como les digo, peligroso, hemos trancado la vía y estamos haciendo una sola, de dos vías, una de ellas. Ya, ahora va a haber, está señalizado eso porque vimos que también los vecinos habían puesto unas llantas. Sí, sí, está ya señalizado, ya está señalizado y el desvío está con toda la señalización y la empresa ya se está moviendo para hacer el repetido trabajo en todo ese ancho de la avenida. ¿Por qué no se atendió esto de manera inmediata? O sea, es que sabemos de que el pavimento, digamos, más que todo el de hormigón, no nos dice, digamos, lo que hay abajo de las socavaciones, ¿no? Entonces ha habido una socavación de un pedazo de hormigón y eso ya nos dijo, ya lo hemos visto hoy día y gracias a UNITEL que nos mostró, entonces inmediatamente no hemos ido al lugar y ya lo estamos reconstruyendo. ¡Gracias!